Bien, ¿y usted? Ah, más o menos. Más o menos. Platícanos sobre, obviamente, estar aquí en la gala de Juanes. ¿Qué significa para ti Juanes? Juanes es inspiración. Una persona maravillosa, un cantor espectacular, canta, autor. Yo escribo también mis canciones. Inspiro en las canciones. ¿Qué esperas de esa noche? Ah, yo espero mucha luz, mucha energía buena. Yo estoy contenta, muy contenta. Muchas gracias. Gracias. Besos.